de nuevo Andad te vas a poner mi brazo enseñanos la carita leta me faltas những chapellan ool ¿no? Me falta cejita, me lo tengo lavado y peinado y es más guapo. Mira. ¿Viste? ¿Viste Miki? ¿No? ¡Miki! ¡Hola! ¿Viste? ¿Viste Miki, no? ¿Viste? ¿Viste Miki, no? ¿Viste Miki, no? Aquí tenemos a Mami. ¿Viste Miki, no? ¿Viste Miki, papá? ¡Miki! ¿Viste Miki, papá? ¡Miki, papá! ¿Viste Miki, papá? watí jojo Es que no quiere cuando viene otro perro, ¿eh? Ven aquí, ven. Chica. Chica, ven aquí, ven. Ven aquí. La cámara ya está volando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. corta que vamos ya